Si quieres descubrir la última tendencia en lentes de sol, te recomiendo Trendy Jandy Sunglasses. Síguenos en sus redes, arroba TJ Sunglasses, lentes polarizados, protección UV y están muy cerquita de ti. Dayland Mall Face Eye y por supuesto, encuentra tu estilo ideal. Bueno, entre las otras, los venezolanos ahora mismo estamos en todos lados, en todos lados. Uno va a cualquier lugar, bueno y ustedes me han hecho viajar por el mundo entero. Uno va a cualquier lugar del mundo y hay un venezolano. En esta oportunidad, un venezolano en Gran Vía se consigue a un suicida. ¿Qué ocurre con el venezolano? El venezolano siempre está lleno de alegría. El venezolano anda con depresión y con ganas de dormir. El venezolano siempre hace una sonrisa, unas ganas de vivir, unas ganas de triunfar. La gente está triste y el venezolano, ¿qué, qué, qué? ¿Qué, qué? Y el venezolano está jodido pero se ríe. Y por supuesto, se consigue un venezolano a un carajo que se quiere lanzar en plena Gran Vía de Madrid. Y esto es lo que ocurre, por favor, ponme el video. Mírame esto, qué bonito. Mamá huevo, vacílate Gran Vía como está. Mira aquí los tipos, todos aquí tomados, los bomberos. Vacílate loco aquí, mamá huevo. En la mera, 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 mera puntica, ¿vale? En la puntica del huevo mío. Este se volvió, pues, loco, crazy. Este se volvió, loco, crazy. Nosotros no podemos con la depresión, no sabemos. Por eso que hay muchos venezolanos ahora en Argentina, a mí me encanta Argentina, pero uno va a Argentina o a España y uno se encuentra, la gente está como amargada, como arrecha, como molesta. Uno va para Argentina, uno está sentado en un café y la gente está, no, viste, fui al nuevo terapeuta que tengo ya, tengo 20 años ahí yendo al mismo terapeuta y me dice lo mismo, que tengo que modificar mi conducta, que es agresiva, pasiva y luego además llorosa. Y uno dice, nosotros venimos del megapeo que tenemos y tenemos ganas de beber una botella de ron para curar las penas y esta gente quiere llorar todo el día. Igual esto en España, la gente está de un mal humor y uno siempre está, ¿qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se dice? ¿Qué se comenta? Entre las otras noticias, esta es maravillosa. Esta señora le llega la prensa. Hay que denunciar una situación. Que recogen a los enfermos en un lugar, esto ocurrió, esto ocurrió en Colombia. Recogen a los enfermos en una tablita para llevárselos en la ambulancia y que los enfermos se caen, que cómo es posible que eso ocurra. Pero es la designada hablar. Y ella no puede con la risa denunciando esta situación traumática y dolorosa. Por favor pongan el video, mira qué bonito. Mira, mira. Que no son dignos de sacar una camilla. Imagínense, más de una vez han colocado las personas que vienen enfermas en esa tablita. Y se han caído. Y se han caído. Si no se mueren de la enfermedad o del ataque o del tiro. Se mueren de golpe. Se mueren de golpe, sí. Entonces, realmente. Si no se mueren de la enfermedad, se mueren de golpe. O sea, es que Colombia y Venezuela se parecen mucho. Así somos, así somos. Una risa, una gana de vivir. Hay que denunciar. ¿Qué pasó? La designada no lo logró. Una risa, una vaina, una jodedera. Ya estamos llegando al puesto número uno de los top ten de las noticias más importantes durante el 2019. Tenemos esta que es maravillosa. Esta ocurrió en Chile. Un niño se le muere su pajarito. No el machete, el pajarito. Un pajarito que se llama Chicuelo. Y decide enterrarlo. Pero el perro y hueputa de la casa hace lo que hace. Vamos a ver el entierro doloroso del pajarito. Por favor. Descansa en paz, Chicuelo. Chicuelo, descansa. Ya estás en paz. Descansa en paz. ¡Eh, perro hueón, sale! ¡Mierda, se lo comió! ¡No, no, no! ¿Dónde, coño? ¡Quién lo comió! Abre la boca. Graba esto. ¡Suelta a mi Chicuelo! Bueno, después de algunos inconvenientes, ahora sí, Chicuelo va a descansar. Está con un poco de baba, pero él está en paz. Adiós, Chicuelo. Siempre te amamos. Más que mascota, fuiste un hermano. Bueno, escuchemos declaraciones del niño protagonista de este video que usted puede ver comple... Adiós, chico. ¡Fuiste más que una mascota, un hermano, chico! Coño, ¿por qué, Vale? ¿Por qué? Y, por supuesto, mire, esta noticia que voy a poner a continuación, la pusimos hace poco, pero esta es para mí, de verdad, la noticia número uno de este top ten. Ya sabemos la situación que pasa en nuestro país. Los venezolanos o emigran o salen de nuestro país a trabajar a otro lugar. Esta señora se llama Hilda Ouskategui. La señora Hilda Ouskategui, a quien le mandamos un cordial saludo desde aquí, desde Flamingos, desde Miami, tan bella la señora Hilda. La señora Hilda se fue a trabajar a los Estados Unidos para reunir su dinerito para regresar a Venezuela para vivir dignamente. La señora Hilda se enteró por uno de los vecinos que le fueron a hacer el censo en su casa para invadirle su propiedad. Y la señora Hilda molesta, manda un mensaje de voz al grupo de WhatsApp del condominio, donde se encuentra todo el grupo de vecinos del edificio. El mensaje es maravilloso, digno de ponerle imágenes. Y eso es lo que hemos hecho esta noche. Ponerle imágenes para representar lo que hace un audio en este momento y el impacto que crea en nuestra población. Vamos a oír el audio y lo discutimos. Miren, oigan con cuidado. Miren esto. Descansen fácil. Buenas tardes, vecinos del bloque 37. Le habla la señora Hilda Ouskate del apartamento 0504. Hoy los vecinos me informaron que fueron a hacerme el censo para ver si mi apartamento está desocupado. Parece que están informados. Claro que están informados. ¿Sabe quién informó de eso? La bella vecina del piso 1, porque ella es la que lleva el censo del CLAP. Y a ella, a mí no me da el CLAP porque mi apartamento está desocupado. Así se lo dijo a mi hijo. Así que esto es con la señora Lina. Señora Lina, mi apartamento no me lo regaló ningún querido, ni machuque, ni nadie, señora. Usted llegó al edificio hace poco con su marido. No sé si fue quien le compró el apartamento a usted porque era su machuque. Pero a mí no me lo regaló ningún machuque. Y eso es con Rosario también y con los maricos de playa del tercero, porque esos son los únicos chavistas que hay allí. Por la madre mía que está en el cementerio, les quiero decir que si alguien llega a meterse a mi casa, a mi apartamento que me ha costado, no joda mucho para conseguirlo porque yo no tuve querido ni machuque ni barragano. Yo me jodí por 30 años como abogado trabajando de día, de noche, los sábados y los domingos para comprar mis vergas para que un malparío chavista venga a quítame lo mío. Yo seré muy religiosa, soy cursillista, mire, pero cuando se meten con lo mío, mire, por mi madre santa que me llevó al que sea. Y les voy a decir que de la cárcel se sale pero del cementerio no. Eso sí se lo aseguro. Y estoy segura que quien pasó esa información o fue la señora Rosario o fue la señora Lina porque ellas son las que llevan censo. Ellas saben cuáles apartamentos están desocupados y fueron a mi apartamento. Pero señora Lina, yo llego el 7 de enero y escríbalo que a la primera que voy a ir a visitar es a usted porque si usted es una muerta de hambre arrastrada chavista, yo me vine para acá para el imperio, señora, pero no a vivir aquí a cuerpo rey. Mire, yo me jodo aquí desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde para hacer la platica que me tengo que ir para no aguantar hambre allá como usted que anda como un perro flaco. Así que esto es con usted, señora Lina, y con los maricos de playa que yo se lo, mire, yo descubro quién fue el desgraciado chavista que dijo mi apartamento en el censo, yo lo voy a buscar personalmente porque tengo las bolas para hacerlo y me llevo por delante el desgraciado que sea porque a mí esa verga me costó mucho llegar a ese edificio y yo soy de los primeros habitantes de ese edificio y mi vecino me conoce cómo me he jodido para tener los míos. ¡Bravo para la señora Hilda! ¡Bravo! Ese audio es lo máximo. Lo único que me queda decir es que yo quiero estar el 7 de enero ahí a ver qué va a pasar con la señora Hilda, qué va a pasar con Lina, con la señora Rosario y los maricos de playa del 3. Yo quiero saber qué coño va a pasar con los maricos de playa del 3. Los maricos de playa del 3 dicen me arman me nos echaron para la calle. nos echaron para la calle nos odieron. Bueno, este ha sido el top 10 de noticias digamos más conmovedoras las más importantes las más virales durante el 2019. Hoy tenemos un show espectacular hoy queremos bailar brindar pasarla bien yo este show para mí es muy especial porque para nosotros el 31 de diciembre es un día es una fecha mágica nosotros el 31 de diciembre hacemos borrón y cuenta nueva todo lo malo queda en el 19 y todo lo bueno viene para el 20 así que yo espero que hoy tengamos una noche espectacular llena de risa llena de emociones de recuerdos de buena onda de buena energía para recibir la nueva década de la mejor manera para poder triunfar yo quiero antes de presentar a nuestro primer invitado esta banda maravillosa que nos acompaña quiero alzar la copa quiero que todos me acompañen en este momento porque sé que hay mucha gente que no es de mi país pero no importa quiero hacer un brindis muy especial lo hice el día de mi cumpleaños y lo hago hoy 31 de diciembre para juntar fuerzas ánimo y para juntar energía que es lo que deseamos todos en nuestro corazón que pase para este año que viene para este año 2020 deseamos tener una Venezuela libre democrática y próspera amén amén que se nos dé pronto amén beban porque si no beben no se cumple así que cuando hoy estemos tomándonos las 12 uvas y estemos con los deseos y estemos pidiendo por nuestra salud por la salud de nuestros amigos familiares gente querida por la prosperidad por el amor y por todas las cosas que pedamos metan en uno de esos deseos que tengamos un país así usted vive en Estocolmo en Houston en donde sea así sea casado con un gringo y triunfó no importa pida de corazón en uno de esos 12 deseos que tengamos un país libre democrático y próspero para que todos los venezolanos que están allí tengan una patria donde estar y donde regresar amén que así sea para todos y por supuesto no quiero bajarme también porque es importante también ser agradecido es importante ser agradecido en la vida y si yo tengo que agradecer algo es agradecer a que este país Estados Unidos nos ha dado la oportunidad de tener un nuevo hogar una nueva vida y nos ha recibido de la mejor manera así que gracias a los Estados Unidos por recibir a tantos venezolanos y de qué manera recibirlos así que salud por eso también salud por eso beban porque si no no han agradecido ya salimos de diciembre y los kilos siguen ahí te recomiendo que sigas a la gente de arroba doctor sismas weight loss para que entres en su programa maravilloso porque te va a tratar un médico endocrino venezolano graduado en la universidad de Harvard que más puedes pedir para empezar a perder esas libras de más ese cuerpo que quieres lograr para el 2020 así que no esperes más síguelos arroba doctor sismas weight loss y aprovecha ese 20% de descuento que está esperando por ti así que no esperes más no esperes más no esperes más Gracias.